Aquí están las 30 variaciones publicadas en la web Están publicadas por una pequeña ayuda simplemente para ver por dónde vamos Y hay de todo, desde variaciones locas, lentas, 4-8, 2-8, 6-8, tenemos todo completo Doblones los 30 y vamos a tomar los 12 doblones ¿Qué hacemos? ¿Bolos acaso, Mar? Totalmente Número 18, mato y voy Y vamos con una más 10, patético Vamos con una más 1 ¿Qué tenemos con el 1? Pensadlo bien Y vamos con el número 26, camandulaje Entonces, vamos con la primer pareja de la noche Carolina Emanuel, Emanuel, Carolina Si se acercan a la rueda ¿Quién tiene 3, 2, 1? Ya Suave, 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 suave El número 10 Sorry, es patético ¡Fuerte el aplauso! No está armado esto, eh Vivo, puro, de la mano al señor Jorge, el gran productor y bailarín Entonces, tira de nuevo, presentado por Fabio Schuss En este caso, vamos ya ¡Vamos! ¡Ya! Que salga diferente por favor Se los pido por favor Ok, y vamos a la tercera Si acá digamos que está fallando la rueda O tiro yo Y si probamos con el señor Ok, vamos a presentarlo diferente Unos, dos, tres, tire Y sale el día de nuevo Diecisiete Milogueando en el cuarenta La rueda funciona perfectamente Adelante A la pista Vamos con Carolina Manuel Manuel, Carolina Improvisación pura Va variando, va variando Dice Fede, es verdad Ve la variación Improvisación a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Ya! 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 Fuerte el aplauso para Con Toledema Y ahora Sale patético Nos encendemos fuego Todos A la cuenta de Tres, dos, uno Tira Rosaya ¡Ya! Cada vez me gusta más el sonido de la rueda Sí, clavado Número dos Recuerdo Y para el recuerdo Todos ustedes La variación de recuerdo Improvisada Según dicen las buenas lenguas A la cuenta de Tres De dos De uno ¡Ya! Tres 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 ¡Gracias! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡No, ya! Milongueando en el 40 ¿Qué hago? ¿Se baila? ¿Usted bailó milongueando en el 40 antes? Entonces adelante 3, 2 2 y medio, 2.3, 2.1 Ah, no, le vamos para arriba 1, 8, 1, 7, 1 Bruno y Rocío ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Rocío Orejo, vamos a tomar fuerte el aplauso, tercer pareja de la noche. Sí, por favor, lea bien antes de depositar su voto en la urna. Sí, por favor, lea bien antes de depositar su voto en la urna. Sí, por favor, lea bien antes de depositar su voto en la urna. Y nunca le olviden el apelado. Entonces, puesto número uno Están adentro Rocío Lecchio, Bruno Tomari Por el aplauso para ellos Entonces, como dice el reglamento de nuestra website Tenemos que volver a bailar Vamos a bailar entonces Coreografía Comenzando por la pareja número uno Gracias chicos Los invitamos a la... En el segundo llamado Carolina Emanuel Emanuel, Carolina Solo se va a bailar coreografía Pablo Anoilia, ¿estamos ok? Bien Entonces Patético de la cuenta de 3, 2, 1 Ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos!